Para chuparse los dedos Hoy vamos a hacer una chichon 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 Y los Me río 10 Segundo 10 segundos 10 minutos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos No, ¿sabes visto? Empieza a traer. Hoy vamos a hacer... Me voy a dar la misma. Para que tú pasas los dedos. ¿sabes visto? Para que tú pasas los dedos. Para que tú pasas los dedos. ¿sabes visto? Acción. Para que tú pasas los dedos. Para que tú pasas los dedos. ¿sabes...? Venga, venga. Vamos a subirlo. Acción. Cuántos pasos. Espera, ahí. Acción. Cuántos pasos. Oye, vete ahí. El mamón me voy a seguir. No, no, no. El mamón me voy a seguir. No, no, no. El mamón me voy a seguir. El mamón me voy a seguir. Paraché. 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 Vamos a hacer un paraché de frutas. Muy bien. A ver cómo lo dices. Paraché. Paraché de frutas. Que yo me sale bien. Sonido. Camarón. Acción. Paraché de frutas. Para superar los dedos. Ahora voy a hacer un bastido. Apache. ¡Muy bien, Nariz!